Y estamos con Fernando Jara en línea para hablar justamente del viento sonda. Fernando, con 23 grados seis décimas actualmente, ¿cómo le va? Hola Daniela, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Sí, con 23 grados en estos momentos, 23 grados seis décimas, con un viento de aproximadamente 30 kilómetros horarios, con ráfagas importantes, hemos tenido durante este concurso el día. Se mantiene la alerta amarilla y alerta roja para acá en Mendoza, como hacía el norte también, debido a este viento sonda, Daniela, que hemos pronosticado ya desde la semana pasada. Pero bueno, el importante viento se está dando en el Gran Mendoza. Fer, mire cómo se mueven las cámaras, no sé si lo puede ver, pero son nuestras propias cámaras las que en estos momentos están así inestables en cuanto a la imagen, y bueno, una de ellas que muestra el acceso también muestra la cantidad de polvo en suspensión. Veíamos recién también la del Cerro Arco, donde el pimiento ese, que es como una especie de estación meteorológica que tenemos, también se está agitando de una manera bastante importante. ¿A qué hora se calcula, Fer, que va a ser, digamos, cuando se sientan las ráfagas más fuertes en el llano? Bueno, durante el transcurso de la tarde, siempre durante el mayor calentamiento, la baja presión se profundiza, se aproxima al frente frío, eso, la aproximación y la baja presión que empieza a profundizarse, da la posibilidad que el viento sea un poco más intenso. Eso ocurriría a partir de las 15 y 16 horas, dejándonos un viento, ya hemos tenido un viento importante en transcurso de la mañana, para que tengas una idea, la ráfaga máxima fue de 86 nudos, a partir de las 10 de la mañana, con 44 kilómetros horarios, perdón, 86 kilómetros horarios, no 86 nudos, 86 kilómetros horarios, dejando un viento fuerte durante la mañana, pero en horas de la tarde podemos tener, como decía ahí Daniel, que podemos tener todavía, sí, hay posibilidades de viento, de a poco, una vez que el sistema se empiece a aproximar y la profundización de esta baja nos dé una temperatura un poquito más elevada, generando y dando la posibilidad que el viento sea mucho más intenso del que hemos tenido. Yo estimó que a partir de las 18, 19 horas, ya empezaría el viento a disminuir y dándole la posibilidad a que ingrese el sistema del frente frío en horas de la madrugada del día de mañana. Por último, vamos a tener lloviznas en los próximos días, descenso de la temperatura notable. Eso es real para el día de mañana, ya rotando el viento al sur sureste, nos va a dejar un cielo parcialmente nublado, primero y después nublado, ventoso, con viento del sur y dejándonos un descenso importante de la temperatura, con probabilidad de precipitaciones. Ya está lloviendo, lloviznando en la zona de Malargue, San Rafael está rotando el viento al sur sureste, con aumento de nubosidad, es posible que tengan precipitaciones hasta esta noche, madrugada del día de mañana, sobre el sureste de la provincia. También con probabilidad de precipitaciones, sí, ya en la zona oeste, en la zona del Valle de Uco, sobre la zona del Manzano Histórico, un cielo nublado, con llovizna, débil en estos momentos, así que de a poco ya va ingresando el sistema y dejándonos el descenso de temperatura para los próximos días. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Que siga muy bien, Daniela, hasta luego. Hasta luego. ¿Cuál es la situación en la cordillera? Estamos en contacto con Osvaldo Valle, de Gendarmería Nacional. ¿Cómo le va, Osvaldo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Daniela. ¿Cómo están ustedes? Bien, todos bien por acá. Cuéntenos, Osvaldo, está cerrado el Paso Cristo Redentor y cuál es la situación meteorológica allí. Bueno, en este momento le cuento que hay más o menos una acumulación libra, según lo informado por Vialidad Nacional, de casi un metro, mucho viento blanco, a 14 kilómetros por hora. Recordemos que el sistema integrado Cristo Redentor está cerrado desde el jueves, según lo informado por la Coordinación Operativa de Frontera, y va a continuar porque esta inestabilidad nos va a acompañar, por lo menos hasta el día jueves inclusive. A partir del viernes se mejoran las condiciones en la zona de alta montaña. Solamente en este momento se puede transitar hasta la zona de Valle de Uspaya, que hay bastante buen tiempo, está fresco, y un poco más arriba hay que tener en cuenta que no se puede transitar. Bueno, Osvaldo, entonces hasta el jueves después posiblemente se produzca alguna ventanita entonces, hacia el fin de semana. Bueno, sí, yo calculo que con la experiencia, calculo que a partir de viernes, sábado y domingo, podemos tener una ventana importante, y lógicamente para el movimiento tanto de transporte de carga como los vehículos particulares que están esperando en Mendoza. Osvaldo, muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.